una comisión de 17 diputados entre ellos cinco diputados de la provincia de la vega visitaron la comunidad de san miguel por una convocatoria del diputado doctor burgos para que se investigue la construcción de los edificios a orillas del río camón se presentaron moradores de dicha comunidad y algunos de estos rechazaban tajantemente la presencia de los representantes de la cámara legislativa que viene una comisión a pararnos la construcción de la multis que el gobierno no está haciendo nosotros nosotros queremos que por favor el gobierno siga la construcción yo tengo 53 años viviendo aquí el arquitecto isaac polanco encargado de una gran parte de la obra en cuestión justificó el por qué esta cuestionada construcción fue colocada en estos terrenos la el criterio básico que se ha utilizado el poder seleccionar un lugar que esté cerca del entorno donde ha sido movilizado verdad porque los seres humanos generamos una especie de conexión con el espacio lo que llamamos la memoria espacial que lo vamos haciendo con el vecino con la mata de enfrente como el amigo con un familiar que está y por consiguiente lo que se recomienda es que esté en el entorno inmediato este caso de san miguel justamente ese entorno inmediato de toda la zona de san miguel el licenciado alexis rodríguez presidente de la federación de juntas de vecinos cuestionó la falta de información según él del diputado burgos y preguntó si éste sabía las vicisitudes que los moradores pasan cuando el río camu sale de su caudal primero saben lo que se oponen a este proyecto cuántas veces en nuestra vida se nos inundó nuestra casa cada vez que caían dos gotas de agua el diputado cuestionado quien preside la comisión le contestó al señor rodríguez quien les habla ni nació en camundi ni nació en don bartolo yo nací en el tanque y cuando los muchachos de la junta vecino quizá todavía no habían nacido a mí que vivía en el río 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 que ese que está ahí sabe dónde te hagamos a ese que conoce mi familia porque habla como que no conoce nací y me quería ir el río río y en el 79 quienes habla fue sacado con el agua al cuello a lo que era la lotería cuando eso nada más existían los multi viejos y de la lotería a las 8 de la noche yo recuerdo siendo un chamaquito en el cima de la meseta del fregadero vino la defensa civil y la resistencia de mi padre nos sacaron y nos llevaron a la tercera planta de los multi viejos el gobernador de la vega licenciado bolívar martes favoreció la iniciativa del diputado vegano de motivar la comisión de medio ambiente y visitar esta ciudad y documentarse sobre los apartamentos construidos por el gobierno nosotros felicitamos a burgos porque ha hecho esto y nos ha dado la oportunidad a nosotros como gobierno de que la población no solamente de la vega sino el país vea lo que se está haciendo en la vega para finalizar agustín burgos explicó la finalidad de dicho encuentro y explicó lo que él como legislador busca en beneficio de los ciudadanos reubicados que nosotros queremos al final dice un re un refrán que dos ojos ven más que uno vea que si aquí se harán como dijo el gobernador la cámara de diputados tiene los mecanismos de hacer la investigación si nosotros lo que estamos aquí y el pleno de la cámara de diputados después de un estudio emite una resolución que fue lo que nosotros al final estamos solicitando que diga que la construcción de su apartamento del río están científicamente demostrado que están ubicados en un lugar correcto y todas las cosas esa comunicación va a traer aquí a la vega pero a quién va a beneficiar esa comunicación si así fuera a ustedes que van a vivir ahí que van a estar certificados por la cámara de diputados de que el lugar está adecuado